Como cuando estás en el baño y se te cae el teléfono en el inodoro En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Pero cuando te acuerdas del truco de meterlo en el arroz para que se seque y no se dañe No mames, casi me cago del susto Así que lo haces, pero de todas formas, el maldito ya no enciende ¡Noooo! ¡Maldición! Cada vez necesitamos celulares con más espacio de almacenamiento y también más memoria RAM Muchos fabricantes ofrecen que expandas la memoria RAM usando el almacenamiento Pero eso en vez de ayudar, en la mayoría de casos, empeora la situación Ya que al hacer eso, nuestro teléfono se calienta demasiado Así que lo mejor es tener más memoria RAM en tu teléfono de forma nativa Así que por eso les traigo este top con los mejores teléfonos con 512 GB de almacenamiento Y 12 GB de memoria RAM ¡Hola mis brothers! Espero que le estén pasando ahí todo bien, todo genial Y bueno, vamos a ver estos tres dispositivos que son de gran almacenamiento, de gran memoria RAM Y a un muy buen precio Empecemos con el Samsung Galaxy S22 Ultra Es una auténtica bestia tecnológica que desde el momento en que lo sostienes Su diseño premium con acabados en vidrio y metal te dice que este no es un smartphone ordinario Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas es un espectáculo para tus ojos Ya que ofrece colores vibrantes y una tasa de refresco de 120 Hz Lo que realmente distingue a este teléfono también son las cámaras El sensor principal es de 108 megapíxeles Y su potente zoom de hasta 10x Este teléfono, aparte de tener un gran espacio de almacenamiento Una generosa memoria RAM También es muy bueno para la fotografía Capaz de capturar detalles que impresionan en cualquier condición de luz El rendimiento es impulsado por el Snapdragon 8G1 o el Exynos 2200 Y bueno, este dispositivo es sobresaliente y se maneja sin esfuerzo en cualquier tarea y en cualquier juego exigente La integración también del S Pen es una gran ventaja que no tienen los otros smartphones de las otras marcas Y esto te ayuda para hacer tareas de escritura, de dibujo con el teléfono Además, la batería es de 5000 mAh y cuenta con una carga rápida Que no te va a decepcionar Y vas a salir todo el día en un uso promedio con este dispositivo En resumen, este S22 Ultra no es solamente un teléfono de alta gama Es un verdadero centro de poder, de juegos y de creatividad en tu bolsillo Samsung realmente se superó a sí mismo con este teléfono Y a pesar de que ya lleva unos años en el mercado Todavía le queda mucho futuro por delante Ahora le toca el turno al Xiaomi i3T Pro Este teléfono va redefiniendo las expectativas en su segmento del mercado Y pues trae unas características de alta gama a un precio competitivo Esta serie, la serie T de Xiaomi, pues son los calidad-precio alta gama de la marca El diseño es moderno, robusto El diseño captura la atención al instante de la gente La pantalla AMOLED es amplia, 6.67 pulgadas Ofrece colores vivos, unos negros profundos con una taza de refresco de 120 Hz La cual te va a asegurar una experiencia muy suave Y a la vez no va a consumir mucha energía de la batería El corazón de este Xiaomi es el Snapdragon 8 Plus G1 Una bestia en términos de rendimiento Este procesador que trae 12 GB de RAM Y un amplio almacenamiento de 512 GB Te va a garantizar un amplio rendimiento La batería es de 5000 mAh Y trae una impresionante carga rápida de 120 W Que va a cargar el dispositivo en un abrir y cerrar de ojos En cuanto a la foto, pues mucho se cree de que por ser un Xiaomi Este teléfono se va a quedar atrás Pero no es así El sistema es triple Liderado por un sensor principal de 108 megapíxeles Captura imágenes muy detalladas y videos hasta en 8K La versatilidad pues se amplía con un lente gran angular y un lente macro Permitiendo una variedad de perspectivas y detalles con tus fotografías La cámara frontal es de 20 megapíxeles Y la cual pues asegura también unas selfies de alta calidad Y también videoconferencias o videos con la cámara frontal muy claras La integración del nuevo software HyperOS Pues va a proporcionar una mejor experiencia de usuario Ya con menos bugs y siendo más fluida que la anterior MIUI En resumen Este Xiaomi es un dispositivo que impresiona Que compite todavía directamente con los otros flagships O los otros buques insignias de los fabricantes Te va a ofrecer un rendimiento muy excepcional Gran capacidad fotográfica También un excelente rendimiento para los juegos Gran batería, gran carga rápida Y todo un precio que desafía las expectativas Así que este smartphone está diseñado Si es que buscas lo último en tecnología Sin gastarte o sin vender tu corazón Continuando con el top Tenemos al Pixel 7 Pro de Google El cual es la definición de innovación Eficiencia en el mundo de los teléfonos de gama alta El cual todavía marca un hito En la integración perfecta de software con hardware Diseñado con una estética minimalista Muy elegante Con una carcasa de vidrio mate Y un marco de aluminio pulido No solo le dan un aspecto muy premium Sino que también asegura una gran durabilidad La pantalla es LTPO OLED de 6.7 pulgadas Con una excelente resolución QHD Plus Y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz Y que no trae bordes O sea, tiene los bordes curvos Algo que ya se perdió en la nueva generación de este teléfono Ofrece una experiencia visual impresionante Colores vibrantes Y un contraste muy brutal En el corazón de este teléfono Nos trae el Tensor G2 El chip propio de Google Bueno, ni tan propio porque lo fabricó Samsung Que no solo impulsa un rendimiento de vanguardia Y bueno, ¿por qué me trabo y me río? Es que Samsung también hace chips para ellos los exinos Pero para Google fabricaron uno mejor Sí, el Tensor G2 Que es muy superior que los últimos exinos de gama alta Que hicieron Samsung Pero bueno, ese es tema para otro video En fin Esto pues, este chip Va a tener un gran rendimiento En aplicaciones, juegos Sino que este chip también va a optimizarte La memoria RAM El almacenamiento Y la batería Con esto vas a tener una duración única Como no lo vas a tener con otro teléfono En términos de energía Optimización de memoria RAM Y sí, trae 2 GB Por eso también está aquí en el top Y al ser optimizado de una mejor manera Pues rinde muchísimo mejor Ahora, la inteligencia artificial El aprendizaje automático Mejora significativamente Depende como tú vayas teniendo experiencia Con este teléfono En aspectos como la fotografía La seguridad Y también la personalización Hablando de fotografía Este Pixel 7 Pro Eleva el estándar Con su sistema triple cámara Y la cual pues Incluye Un impresionante teleobjetivo Con un zoom de 5x Un lente gran angular Y un sensor principal El cual pues hasta ahora No lo superan Sí, las otras marcas de teléfonos Se pone de al igual Igual que en los teléfonos Samsung Y también con los iPhone de Apple La magia reside en el software Con funciones como un borrador mágico Un Face & Blur Y la fotografía computacional de Google Que hacen que editar y mejorar las fotos En este teléfono sea más intuitivo Y poderoso Y que estas no pierdan calidad Al momento de subir A las redes sociales La batería es de 5000 mAh Combinada con la gestión inteligente Del consumo energético Gracias al chip Y esto pues también El teléfono trae Carga inalámbrica Carga rápida Y la capacidad De compartir energía Ofreciendo una versatilidad En cuanto a términos de recarga Este Pixel 7 Pro opera con la versión Más pura y dura de Android Y tranquilamente Serenamente A este Google Pixel Le esperan unas dos actualizaciones De Android más Y serás el primero En tener esas actualizaciones En contexto Este Pixel 7 Pro Es una obra maestra De la tecnología Perfecta Si buscas o valoras Un diseño sofisticado Una experiencia única De usuario Impulsada por Inteligencia artificial Capacidades de foto Y de video Líderes en el mercado Y la garantía De actualizaciones Regulares Este teléfono No solo cumple Con las expectativas Sino que las va superando Y haciendo que valoremos Cada vez más Cada centavo Que hayamos invertido En este teléfono Y bueno mis brothers Hasta aquí el video Ya sabes Si te gustó Deja un fuerte Y poderoso like Compártelo Con todas tus personas Conocidas Tus amigos Sigue pa'lante Pa'lante Como un elefante Te dejo un fuerte Abrazo tecnológico Hasta la próxima Adiós Chao Chao Subtitulado por Jnkoil